El presidente Morales confirmó su viaje a Rusia y dijo que firmara con el gobierno de ese país acuerdos en el área de hidrocarburos con una inversión de mil millones de dólares. El jefe de Estado anunció el martes 12 de junio partirá rumbo a Rusia y posterior a esta visita se trasladará a China, donde también tiene programada la rúbrica de convenios para la exportación de alimentos bolivianos como son el café, soya, quinoa y otros. El presidente tiene previsto reunirse con su par ruso Vladimir Putin. En ese marco, el pasado 30 de mayo, las empresas YPFB de Bolivia y Gazprom de Rusia se reunieron en Santa Cruz para afinar los detalles de tres acuerdos que serán firmados por ambos mandatarios. En ese momento, el ministro de hidrocarburos, Luis Alberto Sánchez, informa que el primer acuerdo está referido a realizar inversiones de exploración en el área de Vitacua, ubicado entre Santa Cruz y Chuquisaca. El segundo, el crédito para la importación a Bolivia de vehículos rusos a gas natural vehicular y gas natural licuado, en el marco de la política de protección del medio ambiente. Y el tercero tiene que ver con la continuidad del apoyo de Gazprom en la planificación y proyección de la cadena de hidrocarburos en Bolivia.